Hoy vamos a ver un video de terror Bueno, vamos a buscar Vídeos 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 de terror No, 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 no ¿Qué te dije? Vídeos de hoy Vídeos de terror Vídeos de terror vamos a poner esto bueno vamos a buscar esto que me lo dijo un amigo bueno vamos a iniciar con este que inocente no vamos a tener nada de eso no 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 Envision yourself in a halo Of glowing white light It will protect you This doesn't feel right I feel the influence of something demonic You don't belong here No, no I'm just not saying something that's in here He found the crook's experience A boy A crook's time They found a crook's cat Scalp A crook's house And they live together They can lead a crook's house This is close to hell I'm going to take this And put The first one Let's see I'm going to take this No se despegue, no se despegue, no se despegue. No se despegue, no se despegue, no se despegue. 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 y ya tienen dos nomos yo creo que es un empadillo pero... yo creo que es un empadillo yo pensaba que que era empadillo su teléfono para matar a la gente jajaja pero... no 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 No, no, no. 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 No, no, no.